Ya no puedo esperar, no lo puedo ignorar Mi mundo necesita de tu paz No me pueden parar, la historia voy a cambiar Mi mundo necesita la verdad Avivamiento llegó, el movimiento empezó Hoy se levanta mi generación Reflejando tu amor, contando de tu perdón Hablando de tu salvación Tu y yo somos la generación Escorrida por Dios, que cambiará la nación Un movimiento de amor Tu y yo somos la generación Se escuchará nuestra voz, que gritará con pasión Que Jesús es la solución Él es la solución Ya no puedo esperar, no lo puedo ignorar Mi mundo necesita de tu paz No me pueden parar, la historia voy a cambiar Mi mundo necesita la verdad Avivamiento llegó, el movimiento empezó Hoy se levanta mi generación Reflejando tu amor, contando de tu perdón Hablando de tu salvación Tu y yo somos la generación De tu salvación Tu y yo somos la generación Escorrida por Dios, que cambiará la nación Un movimiento de amor Tú y yo somos la generación Tú y yo somos la generación Se escuchará nuestra voz, que brindará con pasión Jesús es la solución Él es la solución Somos la generación Somos la generación Apasionada por tu gran amor Somos la generación Somos la generación Enamorada de tu corazón Somos la generación De tu corazón De tu corazón De tu corazón Tu y yo somos la generación Tú y yo somos la generación Escolida por Dios, que cambiará la nación Un movimiento de amor Tú y yo somos la generación Tú y yo somos la generación Tú y yo somos la generación Se escuchará nuestra voz, que gritará con pasión Que Jesús es la solución Él es la solución Tú y yo somos la generación 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 Tú y yo somos la generación